Y la secuencia funde a negro Adolescentes con autógrafos, que coño estáis pensando Reservaos con sofá de terciopelo y todo eso está muy bien Si yo casi me lo creo, doctor Parnassus Le sangraba la nariz al tercer mundo y a Chewán el iracundo Las lágrimas de hielo de segundo En esto soy tú chulo, ¿recuerdas? No lo busques en la pista, ma, vente para acá Tengo un par de cosas que contar que te van a interesar Le temo su lugar con solo ir a hablar de Medewar En la oscuridad no verán y tantas mudearán como Juanfran Mi mamá tiene pesadillas con mi final, pero ya Todo da, todo da igual, he hecho mucho mal, demasiado ya No perdonarán jamás, no descansarás hasta ver mi funeral La verdad sabe que no miento, le doy un escamiento Antes de que me tiren pa' atrás Mira toda la mierda que hay que soltar y no hay tiempo Si eres mejor me parece perfecto Yo no digo nada, jugo al micro directo Sé lo que quiero, disparo o infecto Se nota que quiere dinero en efecto Pero ¿qué espera con ese concierto? Alguien debería dispararte en directo Con el pentáculo de Tory Black Escribo sánscrito, desierto hasta mariscos Me hago un torniquete como fuego y salgo ileso La niebla levita del asfalto, veo menos que John Dalton Cruce los cárpatos con medio cargador y un bubalú Sin sabor desde Varsovia Espíritu y materia, oráculos y arcanos La eclosión de las crisálidas, la antítesis del caos Va, va, muévelo mi alma, tu rap es más feo que Rosy de Palma ¿Cómo queréis que lo coja con calma? Esto hay que pararlo como sea con un arma La mierda que hacéis me suena pa' changa Es mala de cojones, so' parate anda Va para algún mongolo y su banda Que da hasta ver cuenta que sea de Miranda Exclusive drama, Ferrier Juet Brindaba con diamantes por si el mundo se acababa Y la yonki sonreía, pero le faltaban dientes como Leo Frama Se queda esto Reza lo que sepa porque tú me estás detrás Corre lo que quieras pero te encontrarán Cucarachas, caminachas, protege tu cuello Si salimos a cazar sin más Burbujas de bohemia, brujas, lujuria Háblame de lluvia, todavía por encima Pero tú ya lo sabías, vida ruina, hipocresía El negocio no va bien pero confía Me escapo del tuburio con un Calaway Diablo ensangrentado, ¿qué coño se ha pasado? Dios, en la Suzuki de 800 Me voy de allí zumbando Deje la pista ardiendo y al DJ agonizando Con mi primo hasta el fin Quieren luchar, lo vemos en el ring Quieren brillar más que nosotros Destacar no pueden porque estamos aquí Ellos son grandes, yo ya o mi I-H-O-N-I científico y Bobby Pilla Eso le suma a Kulpi del grupo que echan a mi pana Se llaman D-I Si vas a venir aquí a joder con Andy Click Tú debes estar loco Si vas a venir aquí a joder con Andy Click You must be crazy Casi ¿Qué es la fuck? Du me limpia H-O-N-I Gracias por ver el video.